Hola, Juana Teresa. Hola, buenos días. Hola, Juana Teresa. Un aplauso. ¡Feliz día del maestro! Muchas gracias, muchas gracias. Me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión. Y a mí también, a mí también, Toni, muchísima. Bueno, la entrevista te la hace un poco Silvia, para preguntarte cosas, porque yo estaba allí. Juana Teresa, buenos días. Una pregunta. Hola, buenos días. ¿Usted sigue trabajando como maestra? Bueno, ya estoy jubilada. Ah, claro. Es que Toni ya tiene una edad, por eso decirlo. Pero igual usted empezó a trabajar siendo una niña. No, jubilada. Hombre, yo empecé con 18 años. Ay, cómo se trabajaba antes, ¿eh? Y trabajé 45 años y un trimestre, o sea que ya me tocaba. Y seguro que le ha quedado una pensión de maravilla, ¿verdad? Bueno, me la merezco, no sé si de maravilla, pero bueno, es linda. Bueno, Juana Teresa, ¿cómo hay que llamarla? Bueno, Juana Teresa. Venga. Juana Teresa. Una pregunta. Señor Juana Teresa. ¿Cómo era Toni en clase? Bueno, vamos a ver. Toni fue muy buena alumna. Era una niña muy entusiasta. Yo destacaría que era entusiasta con todo aquello que se le encomendaba. En teatro ya apuntaba maneras. Sí. O sea... Fingía muy bien en clase. Sí, sí, sí. La verdad es que fue una alumna que nunca dio ningún tipo de problema. ¿No? Una niña intelectualmente con una gran capacidad. Pues cómo ha perdido. Pero es verdad que era muy modesta. ¿Ves? ¿Cómo, cómo? Pero cállate que la estoy entrevistando a ella. A ver, ¿cómo ha dicho Juana? Toni, que, a ver, su capacidad intelectual estaba a la vista. Ya. Pero como compañera tenía siempre una gran modestia. Y por tanto, sus compañeras siempre la respetaron muchísimo. Ya. Pues Juana Teresa, qué bonito, por favor. Y no tuvo que castigarla nunca. ¿Usted castigaba? ¿Era de las que castigaba? Uy, que lo diga Toni. Yo creo que no. Para nada. No, 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 para nada. De verdad, Juana Teresa era súper buena motivadora. Y qué libro... Yo creo... Dígame, dígame. Sí, yo creo que la docencia tiene un secreto y es generar empatía con los alumnos. Claro que sí. Pero usted pertenece a una época en la que se castigaba. A mí me castigaban continuamente. Me decían... No me puedes, no. ¡Fernández! ¡A la pizarra! Me llamaban Fernández. Hombre, yo también intentaba siempre formarme, hacer cursos de formación y seguir un poco las nuevas metodologías. Ya, claro. Y bueno, y con Toni, pues había una cosa muy clara y es que familia y colegio eran la misma cosa. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! Gracias.